Es otra ilegalidad más, que era lo que estabas contando antes. Yo hay una cosa, vamos a ver, si todas las empresas de Demoscopia en España, y se ha hecho la comparativa, han tenido un margen de error, han tenido una desviación regulera, no excesiva, ya sean las del diario La Razón, las del País, las de ABC, y cada periódico ha tenido la suya, pero es que la desviación del CIS ha sido tremebunda, en el sentido de que no se entiende que una empresa demoscópica que pertenece al Estado, que pagamos todos los españoles, sea la peor de todas. Pero en la praxis que además incumpla unos códigos deontológicos que están regulados por ley, que en los periodos de reflexión tú no puedes entrometerte, ni puedes hacer encuestas, ni puedes hacer demoscopia. ¿Esto sería un delito de perivaricación? Yo no sé qué tipo sería legal, pero desde luego está incumpliendo la ley. Lo que dice la ley es que no se pueden publicar, pero no impide hacerlas, que son muy granujas, que se las saben todas. Entonces, ¿quién tiene acceso a la información del CIS? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende el CIS? Pues eso. Claro, la información le llega porque una cosa es la cocina, y el paripé y la puesta en escena. Y otra cosa es, estos son los datos, Pedro. Vamos bien, hay remontada. Porque al final, perdóname, la demoscopia que utiliza Finferraz y Moncloa es la que hace tezanos, la buena. No la que sirve para generar opinión y desviar la atención y dar titulares. Esta no. Si no, no, no. Esta es la cocina. Son muestras de 27, 30, 35 mil personas. Son muy... Vamos, que la privada te hace un muestre de 2.000, 3.000 y vas que te matas. 27.000 hizo, 27.000. Claro, pues ese muestreo es muy significativo desde el punto de vista estadístico. Tiene potencia estadística. Y esto lo que hace es que después se lo pasan y dicen, así vamos. Y después no se publica. Entonces lo que dice la ley es que no se pueden, no se pueden publicar, pero sí se pueden hacer. De hecho, la estás haciendo y no le va a pasar nada. La diputada saliente de la coalición canaria tenía sus dudas legales. Dijo que hasta no sabía hasta qué punto se pueden hacer. O sea, lo que ella dijo, lo publicó como diciendo, no sé si en esa jornada de reflexión, que es justo el día anterior, tienes que recibir una llamada del Cistete Zanos a molestarte a tu casa. Yo no sé, que a lo mejor tú tienes razón que se pueden hacer, pero ella dijo que tenía la sensación de que no se podían hacer. A ver a quién vota a coalición canaria. Por lo menos lo que dijo ella. Cuando haya que hacer la investidura. A ver.